Fue una invitación, no a una exposición, sino a todo un proyecto que tenía, hay que decirlo, un proyecto bien ambicioso, que tenía muchos objetivos y muchas ganas de entusiasmo y era un poco una respuesta ante una situación que estábamos viviendo, un contexto político muy específico del país y en el cual muchos coincidíamos como en esa inquietud de querer hablar y manifestar ese asunto que traíamos ahí atorado y que estábamos viviendo todos los días. A partir del cuestionamiento sobre el tema de las reformas energéticas, empiezo a investigar sobre cómo se están sucediendo las decisiones. Entonces a partir de esa investigación llego a la conclusión de que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. La televisión y yo tenemos algo personal desde hace muchos años, justamente porque la mucha televisión y la poca educación hacen de este país una materia prima para la manipulación brutal. Entonces, aunque uno se sienta enterado y uno esté diariamente viendo las noticias, pues incluso no tenemos control sobre la fuente de información. Entonces, digamos que la pieza responde en ese sentido también a una investigación que ya yo traigo arrastrando desde hace tiempo. Y bueno, pues así, al final llegué a la conclusión que antes de poder emitir un juicio sobre o una opinión sobre si está bien o no está bien, si se privatiza, si no, si cómo se debe de atacar cada cual de los asuntos, había que llegar a través del... Había que cuestionarse la información y el origen de la información y la intención de la información. Tú llegas a un vestíbulo, a un pequeño vestíbulo donde hay una salita. En esa sala hay una televisión muy normal que podríamos tener cualquiera en nuestras casas y en esa televisión hay un resumen noticioso. Entonces, está Jacaranda Correa, en este caso, con quien tuve el honor de trabajar. Está dando un resumen de noticias. Entonces, dice, y en un minuto, como si las noticias se pudieran... Como si uno pudiera estar informado en un minuto, dice, en un minuto la información de México y el mundo, ¿no? Entonces, da un resumen de cuatro noticias. Cada una de esas noticias se ilustra con las diferentes imágenes. Después de ese primer bloque, digamos, de resumen, viene un segundo bloque. Entonces, vienen otros discursos, otras noticias ilustradas con las mismas imágenes. Pero cada noticia tiene dos, una o dos o tres imágenes. Entonces, empezamos a juntar una con otra y luego con otra, para hacer todas las combinaciones posibles de imágenes y de discursos. Al final tenemos un noticiero de cuatro bloques de resumen, que además se vuelve a empezar, para que no tengas la sensación de que es el mismo noticiero. Hay como un espacio negro donde vuelves a empezar el resumen. Y entonces dices, bueno, me están contando otras historias ilustradas con las mismas imágenes. Y ahí, en ese momento, el espectador ya tiene la sensación de que las cosas no machan. Y ya puedes empezar a tener reflexiones en ese sentido. Y esa salita está aislada del resto de la sala por un muro, un muro divisorio para que no veas, digamos, toda la ficción que está atrás. Cuando acabas de ver el noticiero, hay gente que se queda medio bloque y hay gente que se chuta los cuatro bloques. Hay gente que incluso, entre bloque y bloque, siente que ya volvió a empezar, entonces lo deja y se pasa. Pero entonces, cuando pasas al espacio de atrás, están estas maquetas que tenemos aquí, de donde son sacadas a tiempo real, en vivo, con cámaras de circuito cerrado, las imágenes que ilustran esas noticias. Entonces, cuando el espectador llega aquí, a veces hay medio cortocircuito. De pronto no entiendes bien qué estás viendo, o de pronto sí, de golpe es la sorpresa de que esas, me engañaron, lograron engañarme con estas maquetas que cuando tú ya las ves de cerca, pues tienen, es decir, se ve el artificio claramente. Es la primera exposición colectiva en la que participo, que es realmente colectiva, en la que todos construimos, de alguna forma, el discurso de todos. Y nos fuimos acompañando en las reflexiones, en las soluciones técnicas y en la construcción, en muchos casos. Entonces, bueno, de entrada, allí a ese nivel ya es un engranaje de todas las fuerzas sumadas. Y a nivel discurso, creo que me llama la atención cómo esta pieza y cómo además con otras piezas hablan, por ejemplo, se notan los puntos en común, las reflexiones comunes. Entonces, encuentro en esta pieza y en otras tres el tema de los medios, muy fuertemente. Y del discurso de no nos la creemos, no importa cómo, qué tan bonita la pinten.